Buenas tardes a todos, estamos en el polígono de Camping 44 acá en Asunción. El día de hoy vamos a estar viendo la escopeta Mossberg 500. Es una escopeta americana, que lo interesante de esta escopeta es que se le puede agregar accesorios Fab Defense, que nosotros somos los representantes exclusivos para traer esas marcas. Son accesorios muy buenos para pistolas de escopetas, en este caso vamos a mostrarles la Mossberg 500. Como pueden ver, por ejemplo, esta culata es rebatible, se puede convertir en pistol grip y culata normal, y también se puede ajustar a la medida del hombro de cada uno. Es muy buena culata táctica. Después de eso tenemos el guardamano, que es también táctico. Este guardamano tiene tres rieles Picatinny, dos en los costados y uno abajo. Como ven, uno acá tenemos libre, el dos estamos usando el PTK, que es para agarrar mejor a la hora de disparar. Y en el tercer riel Picatinny estamos teniendo una linterna para la oscuridad, entonces nos sirve mucho de repente a la hora en el campo o a la noche. Vamos a estar probando, cinco tiros, vamos a ver qué tal sale. Vamos a estar usando los cartuchos GB, que son cartuchos españoles, también traídos por Camping 44, muy buenos. Vamos a hacer los cinco tiros de la escopeta Mossberg 500. ¿Listo? Fuego. Esta escopeta la pueden encontrar en Camping 44 a 650 dólares. A partir de 650 dólares les esperamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.